Que mas pues, como te ha ido, sigues soltero y ya tienes marido Se que es personal, perdona lo atrevido, te pedí de navidad y Santa no te ha traido Pero que mas pues, que ha habido, te perdí el rastro por distraído La fama de este me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido Regalame otra noche, quiero verte, que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, donde estas, dime a ver que Lady, lady, me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacino en la pista Algo se no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta corte, tengo este jodido y si no hace deporte Nada mas es que me importe, porque mi brujo la ansia cambió su norte Cambio desde que te fuiste tu, papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud, que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no, ay, yo soltera para ti No se acabó en lo que esa noche nos dimos, ay, lo que esa noche nos dimos No me apaga lo que, que se que quiere saber donde estoy Dime mai, que la que hay, esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay, ninguna cabe en tu size Cerca un rato, que esta sola ya me vieron el dato Dame el pin, yo te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby estoy a su otra liga, pero tu estas por encima Ey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tu estas bien diva y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo, que esta rico el clima Que mas fue, como te ha ido, tu sigues siendo el mismo engreido Es personal, pa novio no has nacido Tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que mas pues Me he ido, ya es suficiente lo que tu has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, que hay que aclarar Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, pa dar cosas pendientes Más que lo que, donde estas, dime a ver, que yo voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!